Chavalada, chavalada Hace tiempo que no le hago reviews A servidores, de hecho De hecho, antes de comenzar con esta review Les pido una meta de unos 45 likes, ya saben que podemos Llegar, y bueno chicos, también acerca Sobre Yulan, que Ruth y yo también Ya vamos a estar este Ya vamos a estar para el 14 eligiendo quienes son los que van A entrar, así que preparados Atentos, así que bueno chicos, también otra Cositas, como es que SuperGrav Están más personas, este serve es una mierda Dice A ver chicos, como pueden ver Este servidor, pues se llama GuardiansCraft También le voy a hacer review a todos los servidores Donde yo juego, donde yo siempre Voy y estoy En estos servidores, así que bueno Chicos, comencemos Con la review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!